Hola amigos, mi nombre es Martín Soria y soy el editor en jefe para la división latinoamericana española de Overclocking TV y en estos momentos sigo instalado ya de alguna manera en el booth de Thermaltake. A mis espaldas tengo un par de watercooling cerrados, bastante interesantes de los que tengo que contarles un par de cosillas. Bueno, partiremos por el más barato entre comillas, el más entry level que podemos encontrar acá y se trata del Water 2.0 Performer. Básicamente cuenta con dos ventiladores de 120 milímetros, estará compatible con todos los sockets, costará alrededor de 60-70 dólares. Básicamente eso. Después más arriba tenemos el Water 2.0 Pro, que la única diferencia que tiene con el Performer es el tamaño del radiador. Sigue contando con los dos ventiladores de 120 milímetros que se van a poder regular manualmente la velocidad. Sigue siendo compatible con todos los sockets. Cambia el precio al cambiar el sistema del radiador y este costará alrededor de 100 dólares, más o menos. Por ahí debería rondar el precio. Y finalmente tenemos ya la parte más alta, con el Water 2.0 Extreme, que este contará con cuatro ventiladores en el fondo se lo podrán instalar. Es mucho más grande el radiador en el fondo, que sería de casi 24 centímetros de largo. A diferencia de sus hermanos más chicos, este contará con la posibilidad de conectar los ventiladores vía OCB de alguna manera, mediante una entrada que tiene. Se la conecta directamente a la placa madre. Viene directamente de la bomba. Bueno, la conectamos ahí a la placa madre y vamos a poder manejar el tema de nuestros dos ventiladores de 120 milímetros. Se ve bastante potente, cuenta con compatibilidad con todos los sockets. Costará alrededor de 200 dólares. Un precio bastante acertado para el performance que ofrece. Bueno, básicamente eso. Me despido. Espero que nos comenten qué les parecen estos productos, si es que les gustaría verlo en acción. Esperamos pronto si está revisándolo ahí para contarles todos los detalles que hay dentro de ellos. Bueno, me despido y espero que sigan en la sintonía de Overclocking TV. Chao muchachos.